Ministro, dice el general que va como quiera. Mira lo que yo creo en ese caso. Yo no creo que nadie pueda imponerse por encima de la ley. Estamos bajo el imperio de la ley. O no estamos bajo el imperio de la ley. Un ciudadano, sea quien sea, no está por encima de la ley. Todos somos iguales ante la ley. La ley es para todos. Eso no es el imperio de la ley, que fíjense, no es democrático. Si la ley se lo permite, bien, pero la ley no se lo permite. Entonces, si quiere buscar en las instancias judiciales, bueno, buscar en las instancias judiciales, pero no es que yo voy. O sea, en cuenta por encima de un pueblo que tiene un régimen ilegal que los hijos. Si la Junta lo increíbe. Pues tenemos que llegar a la Junta. Pero ahí, según el artículo 49, muy claro, y el 134 del régimen electoral, es muy claro, se ha tratado de castigar el transfugismo en el país. Él participó en un proceso, no le salió ganas y eso es el proceso. Entonces, el derecho de autoridad tenía todos nosotros también que participaron. Están habilitados. Entonces, de igual manera, ¿para qué se hizo la primaria? ¿Para qué el país hizo esa inversión tan grande? Que fue a pedido de nosotros, de dos fuerzas políticas que participamos. Entonces, la primaria no sirvió para nada. La inversión que se hizo no sirvió para nada. No, no creo que no, ese no es el camino. ¿No les preocupa a ustedes esta coalición que se está conformando para ir en contra del PRD, sobre todo a nivel congresual y municipal? Es un nuevo escenario político que hay en el país. Esto es impredecito. Por primera vez vamos a ver tres, cuatro fuerzas políticas participando y eso es lo que yo espero que se fortalece a la democracia. Y sé que vamos a ganar nosotros. Porque el pueblo sabe valorar el trabajo que ha hecho el presidente Medina. Está valorando la candidatura del compañero Gonzalo. La gente lo está viendo. Es que es lo que deseen en estos momentos para continuar este desarrollo. Entonces, que venga el proceso. Ministro, pero con un partido dividido, ¿ustedes retienen el poder? No, nosotros estamos divididos. No. Es un sector minoritario. Dios, pero de 600 miembros del Comité Central, fueron solamente la última convocatoria de 510. ¿De restos importantes? De 30, Dios, pero de 35 miembros del Comité Político, estábamos 25. Y ahí, porque no estaba el compañero Vido, pues en situación médica, y el compañero Juacito, que sabe usted del mundo, que fue víctima de una situación que le quitó la vida. Estábamos 25. Están todos los presidentes municipales, están todas las provincias, los mismos de los diputados. ¿Tenemos cuántos? En 85, en 90. Los senadores, 25. ¿Dónde se fue? El que se va de un partido como el nuestro, es lamentable que se haya ido, es una aventura. Y las aventuras, oye, cuesta, cuando Juan Bosch se fue en 1913, pero era Juan Bosch, y para nosotros sacamos de acuerdo, 17 mil votos en las primeras elecciones, y para nosotros ya, opción de poder con Juan Bosch, fue en 1990, y Juan Bosch, con un partido, no es fácil. No nos quiere seguir, como Carlos Castillo, el gobierno, que está haciendo el compañero Damiro Vido. Una aventura, entonces, lo de Leonel. Total, muy.